Buenos días damas y caballeros, bienvenidos a su canal, soy el kinder troleo, gracias por sintonizar este canal una vez más. Señores, ¿qué ha pasado con el canal de Guachecochino de TC? Señores, ¿qué ha pasado con Guachecochino, señores? Porque estábamos viendo que hace tiempo hacía muchos videos junto con el chapito, también estaba con Adrián, pero en un cierto tiempo ya dejó de hacer videos, estaba volviendo muy polémico en redes sociales, haciendo videos de chistes, de puro chiste, señores, ¿pero qué ha pasado con Guachecochino? Ya no ha hecho videos, señores, muy apenas para empezar, estamos viendo aquí en la pantalla, estamos viendo que Guache, el último video que hizo fue de hace un mes, señores, y otro un mes, y acá después tres meses, tres meses, señores, Guache, ¿qué ha pasado con Guachecochino? Que ya no ha subido videos, no sé si ya se casó, ¿qué ha pasado? Porque no está subiendo videos, porque hay que mucha gente también que están abandonando YouTube para irse a TikTok, pero el problema es que TikTok no paga, señores, y YouTube sí paga. Entonces mucha gente se está yendo ya a TikTok, creo que es más fácil subir los videos, más rápido, más corto, pero TikTok, recuerda que es una empresa china, y esas empresas no pagan, comúnmente suelen no pagar, simplemente ellos quieren hacer billete, la compañía hay que hacer billete, pero no quiere pagar a los que hacen contenidos de todo este tipo de chistes, de tecnología, de crítica, de todo, pero la mayor parte de las críticas llama mucho la atención, señores. Pero aquí estamos viendo sus videos de Guache, vean, ya desgraciadamente ya no ha subido videos, no sé qué ha pasado con Guache, era muy frecuente haciendo videos de chiste con Adrián, desde que a Adrián se, este, lo que le pasó, vean, aquí cuando estaba ya, cuando tu amigo es tiktokero, Adrián Estrada, que en paz descanse Adrián, que lo que pasó, verdad, se quitó la vida, y aquí estamos viendo su boda, creo que esto fue lo que le pasó a Guache, creo, Guache cochino, no, este no es Guache Ramiro el Gordo, sino que es Guache cochino, y se casó, señores, y entonces estamos viendo que se casó hace un año, probablemente eso quiso, creo que eso le está impidiendo a él que realice más videos y que suba más videos, porque comúnmente sí era muy, muy activo en redes sociales y llegó un momento donde ya no ponía videos y ya es muy, ya se está dilatando mucho en subir los videos, señores, y aquí estamos viendo a Guache cochino que no, no ha subido videos, se acaba también los videos cuando tengo talento, mucho talento, donde salía junto con, con este, el que abría la botella de la cerveza con las patadas, y con una patada, pum, abría las colcholatas de la cerveza, ¿no? Ese se volvió muy viral en redes sociales, en Tenco Talento, mucho talento, Estrella TV, que está aquí en Los Ángeles, California, y también invitaron aquí al otro, creo que aquí está el, este, eh, ¿cómo se llama? El Tío Chivalo, creo que también está aquí, Tío Chivalo, salió también Adrián Estrada, eh, aquí estaba, este, Guache, haciendo sus videos, te gusta sus guaraches, y siempre hacía colaboraciones, vean, aquí estaba, era muy, muy amigo de, de Adrián, hacían parodias, estaba bueno, lo que pasa es que estos, estos personajes eran, son personajes que viven en los Estados Unidos, que hacen videos en Estados Unidos, para la gente que habla, eh, de español acá de Estados Unidos, entonces, mucha gente lo sigue, porque YouTube recomienda los que son, los que hacen videos aquí de Estados Unidos, YouTube recomienda sus videos, pero de la, con la gente que viven acá, acá en Estados Unidos, mayor parte, mayormente, porque lo que hace este, este, en Estados Unidos, lo que hacen los que crean videos en Estados Unidos, y registraron su cuenta en Estados Unidos, entonces, YouTube recomienda sus videos de ellos, primero, la prioridad lo recomienda a la gente que viven aquí en Estados Unidos, entonces, se va, se va relacionando, porque como YouTube detecta que ese video fue subido acá, en Estados Unidos, el, el internet de Estados Unidos, el número de tu ruta, de tu internet, entonces, YouTube va recomendando que ese, ese creador ha creado videos de Estados Unidos, y por qué, por qué YouTube lo recomienda con la gente que vive en Estados Unidos, a un creador de contenido de que vive en Estados Unidos, porque la vida es similar, entonces, la gente se va, como familiarizar, de los videos que hacen la gente que viven acá, entonces, eso le ayudó mucho a Wache Cochino, y también a Adrián, pero, lo que pasa, creo que también lo que le pasó a Adrián, creo que eso también lo desmotivó a Wache Cochino, y, desgraciadamente, no ha subido videos, y, y, sí, hace buenos videos en Wache, también, así como nosotros seguíamos a hacer los videos, hacíamos los videos de, del tío Neto, del patrón Neto, yo hice un video del patrón Neto, donde falleció el pobre, y hacía buenos videos de acá, como de estilo mafioso, ¿no?, pero era, era, es solamente actuado, entonces, el tío, el tío Neto tenía tantas reproducciones, que, wow, yo hice una reacción de él, y, sí, me dio también muchas reproducciones, porque yo hablaba de ellos, porque, más que nada, estaba familiarizado sus videos de él, como, como la gente de Estados Unidos, porque ellos eran del norte, y, 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 la gente de aquí, hablaba de videos del patrón Neto, ¿por qué?, porque él vivía acá, no, perdón, él no vivía acá, pero las personas que estaban ahí, ellos han, habían estado aquí en Estados Unidos, entonces, como que están relacionados, como en la vida de Estados Unidos, más de aquí de Estados Unidos, que la de México, entonces, ese también le pasó, pero, se acabó su canal del, del patrón Neto, porque, él falleció, y, que, que en paz descanse, se murió de cáncer, pero, Wache, Wache cochino, no, no siguió 100 videos, señores, y, la mera verdad, dejó de hacerlo, y, tenía buenas reproducciones, de, pero, estos ya vivían de YouTube, y, dejaron de fabricar videos, dejaron de crear videos, y, ahí se quedaron, vean, y, ya no hubo más reproducciones, ya, aquí colaboraron con el tío Chivalo, que, por cierto, el tío Chivalo, es un personaje que le copió, al estilo morrito mitotero, entre sarcástico, que, que se autocriticaba solo, y, hacía, como, parodias, y, chistoso, en burla, y, de sí, verdades, también, ese es el tío Chivalo, pero, el morrito, el, el, el morrito, ese, es, ese es su, personaje del morrito, el morrito era, es como sarcástico, este, dice verdades, a la vez, también, se trolea el solo, entonces, ese es, más o menos, el personaje del tío Chivalo, el que sale aquí, con, este, Wache el gordo, no, perdón, con Wache cochino, y, aquí estamos viendo, señores, y ya, dejó de hacer sus videos, y, ya, aquí, y si tenía reproducciones, hay que ser sincero, tenían reproducciones, su contenido auténtico, ellos que, sí podían, vivir de YouTube, sí podían, pero, desgraciadamente, ya no siguieron a hacer videos, creo que él es de Zacatecas, eh, o de Colima, no sé cuándo, de dónde es, no estoy muy seguro, pero, Wache, él siempre anda con sus guaraches, y acá, echando relajo, es sencillo, por lo que a la gente le gustaba, como era, porque es muy, este, humilde, y eso es lo que a la gente le gusta, no, a la gente no le gusta que sea soberbio, altanero, prepotente, no le gusta eso, y Wache, pues, desgraciadamente, su canal ya no ha sacado videos, y estamos viendo, o tal vez está en Facebook, pero, Facebook es, a mí no me gusta mucho Facebook, como que te, el Facebook te pone más restricciones, mucho, no puede decir cosas malas, porque ya te lo, tu video te lo desmonetizan, es muy, es muy delicado Facebook, entonces, pero Wache, desgraciadamente, aquí ya no hemos visto, sus videos, en YouTube, bueno, señores, ojalá se encuentre bien, Wache, Wache cochino, tal vez le mande un mensaje, un email, para ver, dónde anda ese, cerotín de Wache cochino, porque ya no ha hecho videos, ya Wache, deja la hueva, wey, deja la hueva, dedícate a hacer tus videos, wey, ya, nosotros queremos aquí, los que vivimos en Estados Unidos, queremos ver que la gente, que vive en Estados Unidos, que hagan contenido, porque hay que ser sincero, la mayor parte de todos los que se están llevando los contenidos, de todas las, en YouTube, son los que, los que viven en México, ellos están ganando, porque son más creativos, tienen, creo que tienen más hambre, de, de crecer, y cuando digo hambre, no estoy aquí, diciendo que, que tienen este, que son pobres, y que son, no, no, yo no estoy denigrando a nadie, es como Julio César Chávez, cuando, cuando él entró al boxeo, él tenía hambre, él tenía hambre, y los boxeadores de ahora, como ya existen redes sociales, ya solamente son, influencers, y ellos ganan dinero, de, de, de redes sociales, por promociones y todo, y entonces no tienen tanta hambre, y Julio César Chávez, pues no, porque en ese tiempo, no existía redes sociales, por lo cual ellos tenían hambre de triunfar, dice, él mismo lo ha dicho, yo tenía hambre, dice, y por eso yo le eché muchas ganas, por eso se volvió campeón, porque, en ese tiempo si había necesidades, pero, ahora, mucha gente como viven aquí en Estados Unidos, pues la vida es un poco mejor acá, y trabajas, y tienes más o menos dinero, y vives bien, pero, en México estamos hablando del tipo de cambio de dinero, es diferente, y por eso ellos, le echan más ganas, porque para sacar más dinero, de sus videos que están creando señores, pero, estaba viendo yo varios videos, de varios creadores de contenido, de hace años, famosos, youtubers famosos, que hacían videos diarios, hacían buenos videos, videos virales, parodias y todo, y estaba viendo yo, revisando, apenas dando mi vuelta, navegando, revisando a estos personajes, y no tienen mucha reproducción señores, están, se ha, sus, han tenido su declive, cuando estos hacían un video, llegaba a un millón, dos millones, ahora, tiene cinco días, se penaban 250 mil reproducciones, y yo digo, no, para los que ellos ganaban antes, si, ya, se está muriendo su creatividad, la gente, creo que ya los aburrió a la gente, entonces señores, y, le mandamos un saludo a todos, la gente que hacen creadores de contenido, aquí, en Estados Unidos señores, luego vamos a hablar de otros personajes, de quienes son, en donde viven, y a qué se dedican, y también, para hablar de ellos señores, porque ahora sí, venimos con todos señores, venimos con todos, vamos a hablar de muchos personajes, y vamos con todos señores, quien del troleo, dale like a este video, para que yo siga subiendo más video, para que ustedes se la pasen bien, disfruten, los videos que nosotros estamos creando señores, pero más, más relevante, lo que nosotros estamos haciendo, es de los creadores de contenido, que viven en los Estados Unidos, de Norteamérica, soy Quindel Troleo, nos vemos en un próximo video, en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video,